Adentro de mi vive un tigre y un velado Amado, uno está libre, el otro está amarrado Queriendo ser tomado adentro de mi Sol, plan, un viento y un tornado, tornado Uno te acude Cuando no lo he llamado Y el otro está mirado adentro de mi Vive un hacha y un madroño, madroño Este que alfombra mi patio en el otoño ¿A qué habría sin sombra? Ah, 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 ah Tigre hacha donado Viento, madroño, velado Todos están a mi lado Y yo soy mi único guardaboz Eh, 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 eh ¡Gracias!